Muy buenas a todos y bienvenidos a MacLearyTV. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer staking con NULS. Si no sabéis lo que es staking o el proof of stake, yo os recomiendo que antes de ver este vídeo lo busquéis para entender lo que os voy a explicar. Lo primero que vamos a necesitar es comprar NULS. Básicamente si no tenemos NULS no podemos hacer staking con NULS, es obvio. Entonces el exchange de referencia para comprar NULS sería Binance, un exchange que todos conocéis y yo creo que es bastante fiable. El mínimo de NULS para hacer staking son 2.000. En estos momentos son unos 1.670 dólares, pero yo os recomiendo que compréis un poquito más por el tema de las comisiones no vaya a ser que luego cuando os lleguen los NULS a la plataforma, al wallet, os lleguen menos de 2.000. Entonces no vais a poder hacer staking. Una vez tenemos mínimo 2.000 NULS, lo que vamos a necesitar es nuestro wallet personal. Puede ser el wallet web o el wallet para PC. Lo tenéis en la web de NULS, NULS.io, lo voy a dejar en la descripción y podéis elegir. Depende de vosotros. Hay gente que prefiere el wallet de PC o el wallet web que puedes acceder desde cualquier lado. De todos modos, ambas opciones nos muestran las mismas imágenes para crear nuestro wallet, así que voy a enseñároslo. Como no tenemos cuenta, vamos a tener que crear una nueva. Seleccionamos New Account. Redactamos una contraseña de entre 8 y 20 carácteres con números y letras. Damos OK. Y nos proporciona en nuestra clave privada opciones para recuperarla más adelante que vamos a tener que guardar. Es muy importante que ese archivo lo guardemos en un lugar seguro porque es lo que nos va a permitir que si más adelante no tenemos al alcance nuestra cuenta, podamos recuperarla. Esta es la pantalla que nos aparece. Nos da nuestra dirección personal. Esta va a ser siempre la dirección para este wallet. Las transacciones suelen ser bastante rápidas, así que no os preocupéis, no debería tardar. Si tarda es porque el exchange está tardando en procesar esa información, pero de wallet a wallet de Nulls es muy rápido. Tenéis que enviar, obviamente, para empezar, los 2000 Nulls que habéis comprado en ese exchange a vuestro wallet. Y una vez los tenemos, haremos clic en la pestaña de Consensus, que es donde están todos los nodos, los que podemos acceder para hacer staking. Nos va a aparecer una lista de todos los nodos que hay. En este momento pone que hay 79 nodos y deberemos elegir el nodo con las mejores condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, debe estar activo. Debe tener una comisión baja, un 10%, que es el mínimo que se pueden permitir los nodos. Es la comisión que se van a llevar ellos, es decir, el 90% de los recaudados se va a repartir entre todos los que estén en ese nodo. Y luego el Crate, que es como la valoración de ese nodo, el 1, es la mejor puntuación. Así que id a buscar los que tengan Crate 1 y comisión del 10%. Una vez hemos seleccionado nuestro nodo, vamos a inserir la cantidad de 2000 Nulls o todos aquellos que queramos colocar en staking. Ya los tenemos en staking. Si queréis saber cuánto está produciendo en ese momento, tenéis una calculadora que os lo dice. Os podéis dejar también el enlace de esa calculadora en la descripción. En estos momentos, hacer staking con Nulls está generando alrededor de un 15-16% anual de los Nulls depositados. Recordad que podéis sacarlos y meterlos cuando queráis, o sea, siempre vais a tener vosotros el control de esos Nulls. Cuando hacéis staking, estáis colaborando con ese nodo en concreto, así que no os preocupéis. Los Nulls son vuestros y solo vosotros tenéis acceso a ellos, siempre que vuestra clave privada, obviamente, esté en un lugar seguro. ¿Necesito tener el ordenador abierto o cualquier cosa? No. Esto funciona aunque lo tengáis apagado. Lo podéis abandonar durante meses. Lo tenéis allí mientras conservéis las claves y al cabo de unos meses volvéis y sacáis allí todos los Nulls que tengáis. Por último, ¿cómo hacer transferencias? Pues como toda la vida, en Recipe 3 colocamos la dirección a la que queremos enviar los Nulls. Luego colocamos la cantidad, la comisión, podemos elegir dependiendo la velocidad que queramos que se envíen esos Nulls, la rapidez con la que queramos que lleguen y listo. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, como siempre, comentad en el vídeo. Voy a dejar en la descripción algunos enlaces, por ejemplo, un vídeo que habló todo sobre Nulls en el que explico todo sobre el proyecto. Voy a dejar también enlace del canal y el chat de Telegram en español en el que estoy y a veces regalo Nulls. Así que ya sabéis, si os queréis pasar, ahí estaremos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!